Jorge Cabrera, jefe de la unidad de mercados del municipio de Cuenca, señala que al momento los comerciantes están siendo reubicados en mercados como el 27 de febrero. Están las puertas abiertas de esta administración, les hemos invitado a ser parte del mercado 27 de febrero, se abrieron tres posibilidades más en el mercado 10 de agosto y bueno, ahí estamos. Sobre los vendedores de mariscos informales, el funcionario explicó que se les ha ubicado en una nueva área del mercado El Arenal, donde tienen acceso a cuartos fríos. Este sábado, por ejemplo, ya se impidió que se tome un sector del mercado El Arenal, concretamente donde se están haciendo los trabajos para la reubicación de los contenedores de basura, ahí había un grupo de comerciantes, básicamente los productos eran cárnicos y mariscos. Asimismo, se detalló que dichos comerciantes han entrado en un proceso de análisis para la reubicación a la plataforma itinerante de Narancay. Solicitudes de ahí se descartaron, algunas que eran parte de mercados, algunas solicitudes de comerciantes que son parte de mercados y el primer grupo que fue, que empieza o al que se le generó la posibilidad para ser reubicado, estamos hablando de un grupo de alrededor de 8 a 10 personas que venden concretamente este tipo de productos donde tiene que conservarse la cadena de frío. Mauricio Lupercio, Telediario.